Buenos días, hoy vamos a hacer un video de ASMR y algunas cosas que me toca hacer hoy en la dulcería Empezando con los picahuates Bienvenidos a mi canal, yo soy Leoncita Tengo dos contenedores enteros de picahuates Vamos a usar una mesa, un contenedor, un embudo, una taza para...